Con el bloqueo de la circulación vial en el cruce de la avenida Camilinas con Enrique Ramírez, estudiantes normalistas exigieron este miércoles al gobierno, por tercer día consecutivo, el pago de las becas alimenticias que les se adeudan desde el mes de mayo. Al filo de las 11 horas, los estudiantes encapuchados y con palos llegaron a bordo de seis autobuses de las líneas Parí-Cuni y Paraíso. En el cruce, los estudiantes se apoderaron de por lo menos cinco camiones comerciales y de construcción que utilizaron para bloquear la circulación en dichas rúas. Al lugar arribaron decenas de elementos de seguridad pública que formaron una valla con la intención de desalojarlos, pero al filo de las 14 horas, los estudiantes decidieron retirarse luego de que la CENTE logró una negociación que contempla buscar una respuesta para ellos el próximo lunes. Las tres horas que duró y se bloqueó, aunado a la marcha y mitin de la CENTE, la capital michoacana enfrentó de nuevo severos congestionamientos viales en prácticamente toda la ciudad. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV.